Ahí están mis amigos, ¡continuamos! Un tema y nos lo vamos a echar rapidito Sonido ¡Sí, baby! ¿O no anda el americano? ¿O no anda el americano? ¡Vente! ¡Vente, sí, baby! Fíjate de morder el reposo, por favor Vamos a despedirnos con uno de los temas Que la banda nos está pide y pide Y que nos acompañe a mi comparito Héctor Tebeques ¡Puro famoso a la merga, perro! Bueno, al ratito nos vemos en Paseig En Paseig, allá nos vemos en el Patio Live Allá los esperamos al ratito Aniversario de mi comparito en Cañaveral Allá los esperamos para todos los jefes De jefes padrinos de la cumbia Famosos Daker, famoso Lalo Hernández Felicidades Bufín, Luna García, Felicidades Fairey Todos los padrinos de la cumbia, Guerrero Y el Gabacho ¡Más para! ¡Dice! Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar y este tema va dedicado a mis magiachamacos Que hoy se pusieron las pilas, nada más faltaron las chispas Para mi chico de amarillo, le vamos a descontar las chispas ¡Ya nos acompañan! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¿Qué? 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 ¿Qué es cumbia? ¿Qué es cumbia? Pero qué sabor Con el mi compadre forastero Toda la familia Guzmás Ahí está mi carnal el ratón Toda la banda Dice El más poderoso Bienvenimos y le agregamos Toda la balda de San Juan de Guzmaneco Aquí nos reportamos Para Pati Zambrano Chico del Negro Policia Ratón en la talla de New York Barrio Canto Dorado Zambrano De la bancaza Brooky El porcento con miel Dice Toda la familia Dorado Así, así, así Cumbia, cumbia Esto nos cayó una rosa Buen un saludo Para la mujer más hermosa La chiqui, la chiqui, la chiquis Para que el imperastudillo Siempre con el más que Dice Y sonido magia ¿Cómo te salen? Cumbia, cumbia El sonido cerebro Que lo son de mi vieja A la rupa, rumba, rumba Milonga, milonga Ahí está mi famosísima Irán Que báilala Irán, 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 Irán La familia Ramírez Contigo Dice Cumbia, cumbia, cumbia Para ese catorce y la Catalina Para Jennifer Espera y la mar Esteban Ryan Carlitos La familia Flores López Ya presenta Te conocemos Bien, bien Dice D.J. Kevin El D.J. Julian D.J. para hoy D.J. Kings Mi vecino Esa noche D.J. Kings Que es Puro famoso Sabroso Sabroso Tema para tíos Allí en Puebla Dime, sonidero Y mi Juanito Sabroso Vamos a la baila Cumbia 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 Esa noche Cumbia Toda mi familia Dorado Toda la panaza se aguanta Mi espanaco La chica de negro Bailaname el chico de negro El 82 Y toda la bala siempre Cumbia 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 Échale sabroso Allí está la tía del famoso Junior Méndez Y sus papis La bala de Guadalupe Victoria ¿Dónde está mi compadre Cibay? ¿Dónde está el americano? Es que no, se lo veía muy güero De lado a lado la madera y sus haigados han llegado Esteban y El día de mañana hicieron las chiquis Daisy Alexa La Cinti Y todos sus haigados Una gomita cielo Lupita la bailarina Vamos a decir Baila, 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 negrita Baila más Aprovechate de esta, no hay otra más Baila, baila, negrita Baila, baila, negrita Y si sabemos que hoy no moriremos Antes que eso pase al sonido Diamante Cibay Cibay Famosos siempre apoyaremos Toda la pinche nueva era El famoso Chabaco Imparable Morales El Johnny Y el Kevin Venga para mí Vázquez Scrappy El Nani Centavito Lady Sony El Raider Ari Hernández Alvin Sonido impactante Eric Sánchez Estupi La banda de México Dice Juanito Juanita Inquieto Vázquez Esta noche un saludo para los chabacos Intrépidos Sacate de otra escala El Jesus El Dante y el Drago Venga para el slato El Dandy El Chapas Para la pequeña Lincey La banda que nos acompaña de Chinaguapa, Puebla Héctor TV Suena para el sonido Yankees La banda de Atrisco Raulito Vergara Chicles Chico de Amarillo Los Magios Chabacos Mi compadre Gladiador Venga para el Beto Godínez Es de Charlie Ruiz La banda inalcanzable Yari Que suene con el famoso Isibé Latinos Los dineros latinos te ve Que bailes famoso a la verga, compa Hoy nos acompaña la Tusa El Sonido Cerebro El Sonido Cerebro El Sonido Cerebro Próximo Partes 20 de Diciembre Sonidero Latino Primer aniversario Allá en Puebla Hasta yo quiero bailar con el famoso a la verga, compa Me vuelvo lesbiano Que bailes famoso, que bailes las chiquis Dice Como lo digo Timón y Pumba Mis canales me los llevo hasta la tumba Ese mismo cachorro y el pista De Diosasacuan La banda de Tecupa Toma la raza Loca, 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 loca Dice con el silo y con la voz Contigo Si ve Toma la papa de Nueva York Beto Godínez es de Charlie Ruiz Toco latino Danny Records Para Elizabeth Esa cánere Viserioso La banda de Nueva York Es de Charlie Ruiz Venga para el vento Godínez Hoy nos acompañan las chiquis Y puro famoso a la verga, compa Que baila en pie con el isbiano Vamos a bailar Viene la presencia del sonido Magia Juanito Live Dice Llegando Chalabanda De San Juan de Guispa Desde la urbe de Hierro, Nueva York Hoy me llena y siempre contigo Si ve Beto Godínez es de Charlie Ruiz Producciones Canelo Toco latino Danny Records Miguelito Bicanal Santiago Toda la pinche fama de Nueva York Venga para el power San Juan de Guispa Que nos acompañe en la red Y se va Bueno, pasamos y caballeros Muchas gracias a Jaime Gracias a Mario Mendoza Viene la música en esta noche Los dejamos en buenas manos De Mario Mendoza Sonido Magia Con ustedes Chamba Manía